Vamos a celebrar el aniversario número 108 del natalicio de Alejandro Galá Jiménez en el monolito el 5 de marzo, este martes próximo y van a estar todas las autoridades o gran parte de ellas, esperamos en fin, todas las personas que tengan que ver con el progreso de Casablanca, con la cultura de Casablanca Se va a hacer un recital, vamos a tener por flores también alguna muestra de las personas y les dije un recital de todas las personas que van a o de la gran mayoría de las personas que conforman esta educación además una reseña del coheta también vamos a hacer una presentación de las personas adecuadas para que se sepa más o menos quiénes son las personas que participan en esta celebración y por supuesto pueden unirse las personas que quieran también todas las personas que sientan amor por la literatura y quieran acercarse estas personas pueden llamarme a mí o pueden concurrir a donde van Parra porque allá en los villos de Parra nos estamos reuniendo y ese va a ser nuestro domicilio formal, porque es un lugar abierto, ¿no es cierto? tiene espacio y desde luego no hay compromiso político, no hay compromiso religioso se aceptan todos los pensamientos, todas las diversidades y desde luego esto es una agrupación que quiere integrar a las personas que escriben para que nos reforcemos y nos ayudemos mutuamente creo que son mucho más amplios los objetivos que tenemos la agrupación literaria en estos momentos porque hay varios escritores que ya tenemos obra publicada tenemos trayectoria y desde luego merecemos ser tratados como escritores verdaderamente ya formados y para que además necesitamos formar nuevas generaciones porque no podemos estar tampoco entre gente que indudablemente un día va a partir y queremos que esta agrupación perdure en el tiempo